Sí, así es. A partir de las 13.20 del día domingo hasta las 19.30 se registraron 33 intervenciones en donde participaron 6 vehículos de bomberos y una dotación de 30 hombres aproximadamente. Bueno, fueron 10 voladuras de techo, 2 carteles, 12 árboles, 2 postes de luz, un portón de una vivienda de 2 metros por 1.40, un incendio de chacra y una garita que se encuentra en Barrio Tiro Federal que, bueno, lamentablemente fue desplazada por el temporal. ¿En alguna de estas intervenciones que tuvieron ustedes hubo gente herida? Por lo menos en donde concurrió bomberos no, pero bueno, sí sabemos que, por ejemplo, en Barrio San Martín, donde se ubica la feria, sí hubo algunas personas heridas por el desplazamiento de algunos materiales y en lo que es Barrio Inta también, donde se produce también un desplazamiento de materiales y mesas, bueno, que es propio, digamos, de la gente y de los que trabajan allí. Aproximadamente entre 90 y 120 kilómetros por hora, bueno, el registro más fuerte, más intenso que hubo en el primer momento, luego mermó un poco, pero bueno, la condición siguió toda la tarde. 30 bomberos y, bueno, 6 móviles de los cuarteles sur y central. La guardia de fin de semana, que, bueno, la guardia se encarga de permanecer el domingo, son aproximadamente 15 hombres y a eso se le sumó la guardia pasiva, en donde, bueno, rápidamente se hicieron presentes en el cuartel para poder colaborar con esta intervención.